Música Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Me tomo una mano, me siento algo extraño, me abrazo, me abrazo, me empiezo a temblar Me llamo de miedo, me siento que nunca me abrigo en tu sentido, sensación Así es, así es, así es Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor ¡Sabrocito! Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Me tomo una mano, me siento algo extraño, me abrazo, me abrazo, me empiezo a temblar Me empiezo a temblar, que si es el amor, 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 que si es el amor Báblanos a...